Dicen que a los gatos les gusta imponerse y lo hacen casi todos los días. Al cabo de poco tiempo, nos han sondeado y saben exactamente cuando deben pulsar cuál botón o cuál es el comportamiento que tienen que utilizar para conseguir lo que el gato quiere en ese momento. Esto no solo ocurre con la comida o con la poco sutil petición de limpiar la caja de arena, sino también cuando el gato quiere atención o incluso la necesita urgentemente. En el siguiente video aprenderás cuáles son las señales para acariciar inmediatamente a tu gato. Número 1. Tu gato pasa acariciando tus piernas. Este comportamiento se produce, entre otras cosas, cuando tu gato te saluda. Es una forma de que tu gato descubra si has conocido a otros gatos fuera de casa, olfateando olores extraños mientras te acaricia las piernas. Tu gato también te acaricia las piernas cuando quiere tu atención. No es necesariamente por un bol de comida vacío, sino porque a menudo tu gato quiere que le acaricies. Por eso, si tu gato te acaricia las piernas, acarícialo a él. Número 2. Tu gato te da un empujón con la cabeza. Los empujones también son típicos de nuestros gatos. Este tipo de comunicación también es utilizado entre ellos para saludarse o para llamar la atención de sus hermanos. A los gatos también les gusta regalar cabezas a sus humanos favoritos. Esto no significa otra cosa que se alegran de vernos y también que ahora se desea una caricia. Número 3. Tu gato te sigue maullando. Muchos de los comportamientos de nuestros gatos pueden tener diferentes significados. Sin embargo, por regla general, correr detrás de ti significa que el gato busca cercanía y cariño. Si esto se subraya con un maullido adorable, el caso está claro. Tu gato necesita tu atención y un abrazo. Número 4. Tu gato salta sobre tu escritorio y prefiere instalarse en el teclado de tu computadora. El resultado son textos completamente incomprensibles que tu gato produce en un intento de llamar tu atención y se queda ahí ronroneando y a veces relajado hasta que lo acaricias. En algunos casos, eso no significa que te lleves el teclado, ya que aparentemente es mucho más cómodo que su cojín favorito. Número 5. Maullidos. El maullido, como ya sabrás, es una forma de comunicación exclusiva para los humanos. Esto significa que los gatos no utilizan estos sonidos para comunicarse entre ellos. Los gatos tienen un amplio repertorio de maullidos que nos indican exactamente lo que deberíamos hacer. Cuanto más alto y prolongado sea el maullido, más probable es que tu gato quiera tu atención. Y en la mayoría de los casos no te soltará hasta que le hayas oído maullar y le hayas dado algunas caricias. Número 6. Su gato araña sus muebles. Esto puede deberse a que no le has enseñado que los muebles están prohibidos, pero también puede significar que tu gato se siente poco desafiado, poco apreciado o poco querido. Algunas de estas acciones de rascado son una expresión de agresividad leve que en última instancia sirve para llamar tu atención. Así que si pillas a tu mascota haciendo repetidamente esta actividad tabú, préstale un poco más de atención y no descuides las caricias. Número 7. Tu gato destruye tus muebles. Esto es un paso más allá de rayar los muebles. No solo sufren el sofá, la mesa y demás, sino también las cortinas y los objetos de decoración. Es el comienzo de la agresión o un intento de deshacerse del exceso de energía y de la falta de demanda. Las cortinas son ideales para trepar por ellas y los objetos decorativos no son en principio más que juguetes potenciales. Si esto ocurre una vez, no significa que tu gato esté insuficientemente ocupado. Si ocurre repetidamente, puede ser una sensación de ser ignorado por su persona favorita. Tal vez el juego regular y las caricias puedan ayudar. Número 8. Tu gato ignora lo que ya ha aprendido. A la mayoría de los gatos se les enseña desde pequeños que saltar sobre la mesa del comedor. Por ejemplo, es un tabú. Saben muy bien que este comportamiento no es bienvenido ni tolerado por ti. Si tu gato empieza de repente a intentar subirse a la mesa varias veces al día, debes estar alerta. Si nunca ha hecho esto antes, puede ser porque se siente desatendida y deberías darle más atención y sobre todo un poco de caricias. Número 9. Tu gato marca u orina fuera de la caja de arena. Lo que algunos pueden interpretar como un descaro no es en realidad una señal de que tu gato esté ofendido. Más bien, tu gato es inseguro, se siente abandonado o poco exigido. Como resultado, tu gato puede orinar al lado de la caja de arena o marcar otras partes del departamento. Si no le ocurre nada más a tu gato, no tiene fiebre, no bebe demasiado y no está aletargado, probablemente puedas descartar una enfermedad en un primer momento. Sin embargo, si el comportamiento no cambia después de las caricias y otras atenciones, debes consultar a un veterinario para averiguar la causa. Número 10. Tu gato se comporta de forma inusual. Los dueños de gatos conocen a sus gatos a la perfección. Esto significa que hasta el más mínimo cambio de comportamiento hará saltar las alarmas. Al fin y al cabo, puede ser que tu querido no se encuentre bien, por lo que observas con atención los rasgos de comportamiento. Si tu gato es, por lo general, un representante profundamente relajado de su especie, que no suele ser ni revoltoso ni llamativamente tranquilo, el cambio en su disposición general puede deberse también a que tu gato no está recibiendo suficiente atención. Por tu parte, si este comportamiento cambia cuando pasas más tiempo con ella y la acaricias más a menudo, habrás encontrado la causa y la habrás solucionado con bastante facilidad. Número 11. Tu gato pone su juguete favorito delante de tus pies. No hay nada más claro que eso. Algunos de nuestros gatos tienen un juguete al que no renunciarían por nada del mundo. Juegan con él hasta que el gatito se queda sin aliento. A menudo ocurre que el gato recupera el juguete y se lo devuelve a su persona favorita una y otra vez. Así que cuando tu gato pone su juguete delante de tus pies, no significa otra cosa que quiero jugar. Y qué mejor manera de rematar una extensa ronda de juego que con una o dos brazadas, por no hablar de una golosina. Número 12. Tu gato hace el zoom. Casi todos los dueños de gatos conocen los llamados zoomies. Tu gato, que estaba totalmente relajado hace un momento, de repente empieza a correr y a saltar por toda la casa, haciendo ruidos de excitación. A menudo, el exceso de energía o simplemente la demanda de tu atención es la razón de estos zoomies. Por ejemplo, si no has sido lo suficientemente ocupado o acariciado. Por eso, preste atención a cuando se producen los zoomies e intente una sesión especial de mimos. Número 13. Tu gato te mira fijamente. Y eso sin un guiño. Un guiño significa que tu gato se comunica contigo y te dice que te quiere. En cambio, mirar fijamente no siempre significa algo bueno. Este comportamiento suele utilizarse para observar a las presas potenciales antes de atacar después de un tiempo. Se supone que la mirada fija de los gatos es una expresión de agresión. No siempre tiene que ser así. Pero en este caso no está de más darle a tu gato una pequeña y cuidadosa sesión de caricias para calmarlo. Si el gato empieza a ronronear, el pequeño mundo gatuno vuelve a estar en orden otra vez. ¿Tu gato ha empezado a orinar al lado de su caja de arena? Quizás seas tú. Si quieres comprobarlo, haz clic en la imagen de la izquierda y accederás directamente a nuestro video en el que te explicamos los 9. Errores que puedes cometer con la caja de arena de tu gato. ¿Prefieres saber lo que nuestros gatos utilizan habitualmente para envolvernos con sus suaves patitas? Entonces, haz clic en la imagen de la derecha. Detrás está nuestro video sobre cómo te manipula tu gato cada día. ¡Suscríbete al canal!